...el húngaro Semelweis, quien ejerce su profesión desde hace 20 años. Y hasta aquí amigos, la primera emisión de El Informador. Los invitamos para las 7.50 minutos de esta mañana cuando les presentaremos la segunda emisión de El Informador. Ahora continúen con el programa Buenos Días. El Informador 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 de dólares a Julio Lobo el sal del azúcar ahora esos métodos fueron trasladados a Venezuela por los agentes del quinta comunismo castrista en nuestro país ahora vamos a pasar a otros temas que no sean yo quería preguntarle por el otro de estos tres libros que Seis Barral ha editado, el que se llama Romulo Betancur, América Latina Democracia e Integración este libro compendia sus ideas sobre los problemas de América Latina y diría usted que esas dos palabras democracia e integración definen nuestros problemas la necesidad de estabilizar la democracia como sistema político y la necesidad de lograr la integración económica es decir y América Latina no podrá realizarse si no es una América Latina en la cual sus países vivan dentro de un régimen democrático y representativo de gobierno producto de elecciones bueno, esto es cierto para América Latina y para el mundo pero vamos a situarnos dentro de nuestro ámbito geográfico histórico ya América Latina durante sus 150 años de existencia ha experimentado lo que son las dictaduras bajo distintos matices dictaduras fascistóides como la de Pinochet dictaduras comunistas como la de Cuba dictaduras sin marbete definidor sino dictaduras macheteriles podríamos decir como la de Somoza y en ninguno de esos países ha habido real desarrollo económico ni mucho menos felicidad social y desde el punto de vista económico seremos inaudibles unos enanos 20 enanos que no se nos escucharan el mundo mientras seamos un archipiélago y no estemos federados e integrados ahora la integración pasa por la democracia no puede haber integración económica sino entre gobiernos democráticos porque la integración económica implica la integración económica y cultural implica aceptación por los pueblos de esos procesos perdón presidente pero justamente en este libro hay una defensa de lo que te está diciendo la llamada doctrina Betancur como algo vigente y de necesaria de necesidad de proyección futura pero en una entrevista que recientemente hicimos al expresidente Caldera dijo él que aunque desde el punto de vista de los principios la doctrina Betancur estaba justificada en la práctica había sido más bien perjudicial para Venezuela y que él cuenta entre sus aciertos haber suspendido su aplicación me parece que eso es muy importante explicarlo bueno yo soy un un gran estimador y admirador y amigo del presidente Caldera pero estoy en absoluto desacuerdo con esa tesis de Caldera la doctrina yo no yo no soy profesor yo soy político este yo diría la posición Betancur y no doctrina Betancur fue la de no establecer relaciones con gobiernos que fueran producto del derrocamiento de regímenes legítimos porque habían surgido del voto entonces Venezuela no mantuvo relaciones con los gobiernos de facto ahora esa posición como dice el doctor Caldera está perfectamente ajustada a la 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 constitución de la organización de Estados Americanos que dice en su artículo 5 que es una reunión de gobierno producto de elecciones universales por el sistema del gobierno representativo elegido por el sistema de sufragio de un directo universal secreto esa actitud dice también dijo también mi amigo lector Caldera que era seguida solo por Venezuela ¿no? la siguieron los Venezuela estaba acompañada de los gobiernos de Costa Rica de Honduras y de Santo Domingo y estuvo a punto de ser acompañada por gobierno de los Estados Unidos antes de la muerte de los balazos de Dallas Kennedy en persona redactó un comunicado de su gobierno retirando las representaciones diplomáticas en Honduras y en Santo Domingo cuando fueron derrocados los respectivos presidentes electos Guilherme Morales y Juan Bosch ahora este Venezuela Venezuela al adoptar mi gobierno al adoptar esa actitud no le causaba ningún perjuicio al país si se registran las estadísticas porque no se rompían las relaciones económicas ¿no? seguían vendiendo la misma cantidad de petróleo que se le vendían antes este nos enemistábamos con los gobiernos pero teníamos la amistad de los pueblos los gobiernos son transitorios y más los gobiernos de fuerza esos tan transitorios son más transitorios que nunca porque están siempre en víspera pendientes de ser derrocados y ahí está la historia de América para demostrar ahora para nosotros es más importante la amistad de los pueblos que la amistad de los gobiernos y segundo nosotros respondíamos a una profunda tradición venezolana no es por casualidad que en el himno nacional se diga que Venezuela existe que América existe en nación Venezuela nació con vocación americana además se nos dice que éramos intrépitos metiéndonos con lo que pasaba en otros países pero si es que nosotros en los genes de nuestros abuelos libertadores está la intrepitura Bolívar dijo que los tres grandes majaderos de la humanidad se le atribuye esa frase eran Cristo el Quijote pero además de eso fue un gran intrépito se montó sobre su mula pasito rotera se llevó su pueblo detrás no se limitó a que tuviera libre Venezuela en el segundo carabobo sino que fue libertando pueblo hasta Bolivia usted encuentra que mientras no haya democracia no se podrá avanzar entonces en la integración no se avanza en la integración mire yo le cosas concretas este señor Somoza Anastasio Somoza le dijo a un funcionario venezolano y lo voy a nombrar a un excelente economista un joven economista José Manuel Sucre Tría actual embajador de Venezuela en Londres fue en gestiones integracionistas a Managua y entonces Somoza le dijo con un gran cinismo hay que tener en cuenta para hablar de integración aquí en Nicaragua que yo soy el dueño de las más importantes industrias de las más importantes firmas comerciales de las más grandes haciendas entonces la integración pasa por Somoza ven el caso de Pinochet el pacto andino ha recibido del gobierno de Pinochet lo que en venezolano diríamos una puñalada trapera porque ellos este desconocieron el artículo 24 del consenso de Cartagena que limita la la entrada de capital extranjero no la limita la regula en favor del desarrollo de una economía nacional y latinoamericana no dependiente de las multinacionales entonces el pacto andino está caminando a paso de tortura y la cela está caminando a paso de tortura los avances que se han hecho en la integración son muy pequeños por la existencia de las dictaduras y esto la vieja Europa lo he entendido muy bien por eso en Europa desde 1945 cuando se comenzó en Roma la integración europea se estableció una cláusula que no podían formar parte de la comunidad económica europea sino los gobiernos de Roma y por eso España nunca pudo entrar España ni Portugal y en 1976 cuando los coroneles griegos derrocaron al gobierno al rey Constantino ya estaba en víspera de ser aceptada Grecia al mercado común como asociada sin embargo eso fue paralizado es decir que los estados europeos a los cuales se les admite que son bastante cínicos en política internacional no admiten la integración sino pasando por la democracia porque en América Latina que decimos que es el continente de la libertad y de la democracia vamos a comer en un mismo plato dictadores y demócratas en eso el pueblo venezolano es categórico cada vez que ha venido un dictador aquí a ese dictador se le ha recibido con un absoluto desdén cuando me dijo gobernante demócrata con calor de simpatía popular de tal manera que yo creo sinceramente que llegará el momento en que sea norma escrita obligatoria en los tratados interamericanos de que no pueda de que en torno de cualquier gobierno que no sea producto de elecciones que no respete los derechos humanos que no respete la dignidad del hombre se establece un cordón africciante de aislamiento Romulo Betancur es un autor incansable está escribiendo otro libro y en las palabras liminares de este libro que anuncia se llama Castro comunismo en la América Latina encuentra usted presidente que en el régimen cubano representa todavía una anomalía y una amenaza para el sistema interamericano tal como usted lo definió en su discurso de clausura a la novena conferencia interamericana en 1948 yo sigo creyendo y que digan por ahí algunos señores que yo soy prisionero de mis propios fantasmas que el régimen cubano del señor Fidel Castro es una amenaza para América Latina no hay sino que ver cuáles son las últimas andanzas del gobierno del señor del Castro ahora resulta que los jóvenes cubanos están cumpliendo el mismo papel de aquellos mercenarios que usaba España y que usaba Francia para las legiones extranjeras cuando tenía una política colonial antes de la última guerra ahora están ya no solamente en el cuerno de África sino que están en el Yemen del sur en Saudiarabia y simplemente como piones de brega de la unión soviética en sus guerras expansionistas ahora en el Yemen del sur este es un sitio estratégico en el Golfo de Adén para ser este en la ruta oceánica a través del cual se lleva el petróleo de Saudi Arabia hacia el baríndico en Zaire donde acaba de intervenir un grupo grande cubano lo que están buscando son el dominio de minas todo esto de acuerdo con la unión soviética ahora ¿por qué están los jóvenes cubanos allí? porque los jóvenes que no que se resistieran a hacer carne de cañón en África y ahora en el Medio Oriente están expuestos a una prisión de 30 años inclusive se está dando el caso de que los aviones mi soviéticos de Cuba lo están manejando aviadores soviéticos porque son aviadores cubanos entrenados en la unión soviética los que están manejando los mil en Angola en el cuerno de África y en todos los lugares en que está interviniendo la unión soviética pero utilizando como como mascarón de proa a tropas resulta que en las Naciones Unidas cuando se plantea las intervenciones de la Unión soviética en el cuerno de África los soviéticos dicen no nosotros lo que mandamos somos médicos enfermeros gente a prestar servicio humanitario a los soldados son los cubanos usted antes dijo una cosa muy interesante que se le ha reprochado por esta posición que usted mantiene ser prisionero de sus propios fantasmas y lo que parece ocurrir es que en Venezuela más nadie está dispuesto a hablar de estas cosas en Europa en cambio aún en círculos muy de izquierda y hasta en círculos del eurocomunismo se mira con sorpresa y con repugnancia el uso de tropas cubanas para operaciones como la de Ogaden en la frontera de Somalia y Etiopía ¿por qué en Venezuela ha caído esa especie de velo púdico sobre este escándalo internacional? porque hay en Venezuela un grupo que escribe mucho en los periódicos especialmente en un gran periódico que tiene un interés especial en ignorar lo que se ha producido en Europa el fenómeno en Europa que aquí la gente que no lee por prensa francesa europea no conoce es que toda la intelectualidad de izquierda europea está ahora en una actitud de hostilidad hacia el régimen de Cuba y al frente de ellos los inevitables Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir no solamente son hostiles al régimen de Cuba sino hostiles a la persecución contra la intelectualidad soviética especialmente contra la intelectualidad judía es frecuente que cuando habla uno de los disidentes recién llegados de algunos de los países del este comunistas porque se deforma la palabra socialista cuando se habla de que son países socialistas son comunistas totalitarios este al lado del disidente está Jean Paul Sartre ya medio ciego Simone de Beauvoir con su gran y justificado prestigio intelectual cada uno de ellos prestándole apoyo y solidaridad a esos disidentes en Europa la intelectualidad europea de el continente y de la y de la isla británica lo más brillante del pensamiento europeo tiene una actitud de militante y muy alentadora hostilidad contra el totalitarismo en Europa en Asia y en en Cuba presidente en el discurso en la novena conferencia interamericana contenida también en este libro usted se refirió sin falsas reticencias a lo que llamó usted entre comillas escueta y desnuda verdad que los Estados Unidos necesitan de América Latina y que América Latina necesita de los Estados Unidos por razones que usted enseguida explica han cumplido los Estados Unidos desde 1948 por su parte esa dependencia geopolítica no los Estados Unidos como toda gran potencia y cualquiera que sea su signo ideológico responde a su interés de gran potencia ha habido cambios de acuerdo con los regímenes